Luego de cumplir una serie de requisitos indispensables para poder realizar un evento deportivo presencial, la Carrera Express Ocotlan 2021 está lista para llevarse a cabo este viernes 26 de febrero en San Cristóbal de las Casas. La salida oficial será a las 4 de la tarde. Daniel Martínez Gómez, organizador del certamen, comentó vía telefónica para Cuarto Poder que por segundo año consecutivo se realizará la competencia deportiva que alberga dos disciplinas, las carreras pedestres y el ciclismo, algo que pocas veces se logra ver fuera de certámenes que no correspondan al triatlón. El comité organizador informó a los interesados que para poder ser parte del evento debían aceptar pasar todos los filtros antes mencionados, de lo contrario no se les permitiría competir y en tal caso habría reembolso total por concepto de inscripción. Referente a la competencia para la carrera pedestre serán 5 kilómetros los que correrán y 15 kilómetros de ciclismo, todo esto en las inmediaciones del barrio Tlaxcala de la ciudad Coleta. El comité organizador cuenta con 90 inscritos de 150 cupos oficiales que recibirán. Para este día las inscripciones se cerrarán a las 9 de la noche. Un aspecto que remarcó Daniel Martínez es que en el caso del ciclismo no se necesita presentar una bicicleta específica para participar, pueden hacerlo con la que más les guste. Finalmente en el tema de la premiación se tendrá una bolsa económica que dependerá de la cantidad de atletas, es decir, si llegan a los 150 los tres primeros lugares estarían ganando de 1.000 a 500 pesos según el orden en que lleguen a la meta. De ser menor la cantidad, los premios disminuirán. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Los retos en línea que realiza el binomio Edel Gimnasio Fit House y la especialista en nutrición Alba Solvay López Rodríguez comenzarán a trabajar con el género masculino, recordando que en el inicio de esta aventura el evento deportivo era exclusivo para las mujeres. Los entrenamientos funcionales del llamado Retomen darán comienzo el lunes 1 de marzo del presente año. En su momento, Citlaly Torres Aguilar, directora general del club Fit House, comentó que la posibilidad de trabajar con varones era real, pero necesitaban definir algunos aspectos para echar a andar este proyecto. La dinámica del trabajo no variaría mucho. Se mantendrá una duración de cuatro semanas con un cupo limitado de participantes, quienes además tendrán un plan de alimentación generado por la nutrióloga López Rodríguez, así como otros beneficios. Además de los entrenamientos funcionales, quienes participen tendrán acceso a la aplicación electrónica que les permitirá ver su avance durante las cuatro semanas de trabajo. De la misma manera, serán puestos a prueba para realizar retos y desafíos físicos que constaten la mejoría de su condición física. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con triunfo por goleada de siete goles a cero a Sporting, el equipo de Siltim aguarda la suma de puntos totales para saber si logrará participar en la liguilla de la Copa Italia de Fútbol 7 varonil, torneo que este domingo concluyó su fase regular. A mitad de semana se conocerá oficialmente el nombre de los equipos que disputarán la fase final de dicho torneo. En acciones del juego dominical, Siltim saltó a la cancha del Parque del Oriente necesitado del triunfo. Y sin importar que el rival fuera el tercer lugar general y uno de los favoritos a conseguir el título, logró asestar un triunfo contundente que todavía les brinda posibilidades de calificar a la fiesta grande. Marcos Barrios fue la figura del juego pues anotó en tres ocasiones durante el partido. Carlos Vázquez consiguió un doblete, siendo el segundo más destacado de la tarde, y cerraron la cuenta definitiva a Gustavo Hernández y Raúl Corzo, ambos con una anotación. Es importante mencionar que Sporting no consiguió completar cuadro titular. Jugó con cinco elementos, hecho que al final derivó en el resultado obtenido. La derrota complica la posición en la tabla general para estos, pues de ubicarse como terceros general, podrían caer hasta la quinta posición. Un lugar nada favorecido para la fase final. En la jornada 19, la diosa Fortuna le sonrió a cafetaleros de Chiapas que sin haber tenido participación al tocarles fecha de descanso, se mantienen en la tercera posición del grupo 2 de la temporada 2021 de la Liga Premier. El equipo que dirige Miguel Ángel Casanova acumula al momento 37 unidades, producto de nueve victorias, seis empates y dos derrotas, batallando al menos con otros seis equipos por uno de los cuatro cupos disponibles para la liguilla en el grupo 2. Esta jornada, al no tener actividad, corría el riesgo de bajar al menos a la cuarta posición a expensas de resultado entre Club Irapuato y Cafés a Jalisco, los equipos 4 y 5 de su sector. Al final, Irapuato y Cafés empataron 0 a 0 y al no haber un ganador, ambos cuadros sumaron solo un punto esta jornada que no les permite rebasar a cafetaleros, pues tanto Freceros como Tapatío llegaron a 36 unidades y se quedan a uno de distancia de los chiapanecos. Sin embargo, hubo dos resultados que no favorecieron al equipo de cafetaleros en esta fecha. El superlíder Cruz Azul Hidalgo estiró un poco más su ventaja, llegando a 44 puntos tras vencer 2-1 al Deportivo Dongu, mientras que Interplaya del Carmen también se afianzó en el subliderato del grupo 2 tras golear 3-0 al Cuautla, resultado que le permitió llegar a 41 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A base de garra y determinación, el centro de formación Chiapas Fútbol vino atrás para empatar 2-2 con el superlíder Cruz Azul Lagunas en el duelo que cerró la jornada 16 de la temporada 2021 de la Liga TDP. El encuentro se jugó a puerta abierta en el estadio Flor de Sospó de esta capital. La máquina aprovechó los errores de Chifut para adelantarse al minuto 13 cuando Gabriel Cruz cerró la pinza para entrar el 1-0. Cruz Azul Lagunas, que se encontró con el 2-0 al minuto 24, lo hizo en una acción en la que Gabriel Cruz sorprendió con un potente disparo de larga distancia. A base de persistir, Chifut provocó un penal por una mano de la defensa. Víctor Díaz hizo válido el cobro para el 1-2 al minuto 30. Y en la recta final del encuentro, cuando el cronómetro marcaba el minuto 88, Víctor Díaz recibió una fuerte falta en el área que el árbitro sancionó como penal. El mismo goleador convirtió el tiro para el 2-2. Tras la igualada, se cobraron penales para definir al ganador del punto extra, instancia en la que Chifut se impuso por 4-2 para así llegar a 23 puntos, mientras que Cruz Azul Lagunas ascendió a 35 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En una emocionante y tensa batalla en el emparellado de Cañahueca, Gladiadores impuso 26 puntos a 18 al favorito Lumberjacks para apuntarse así del pase a la gran final de la octava temporada de la Liga Municipal de Tocho Bandera, instancia en la que se medirá a Fededon. El duelo parecía favorecer ampliamente a Lumberjacks, que llegó a la instancia de postemporada como líder, con récord de 12 victorias y una sola derrota, mientras que su rival en turno pasó a puros para calificar en quinta posición, con marca de 7 ganados y 5 perdidos. Pero una vez superada la instancia de los play-offs, ganando a DC, Gladiadores encaró la semifinal con personalidad, guiados por cuatro pases de anotación de Pablo Zabaleta y la contribución a la ofensiva de elementos como Héctor Molina, Daniela Chávez y Luis Sosa, mientras que por Lumberjacks destacó Abdala Castillo con par de anotaciones. De esta forma, Gladiadores avanzó al juego por el campeonato en el cual se medirá a Fededon, que a su vez venció en la otra semifinal a Panteras por 27 puntos a 25. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.